A continuación, les brindaremos un video tutorial denominado Registro de la presentación de ofertas electrónicas dirigido a los usuarios proveedores del Estado. Como primer paso, ingresamos a la opción Mis procedimientos de selección y ubicamos el procedimiento de selección requerido de acuerdo a criterios de búsqueda. Tales como nombre o siglas de la entidad, año de la convocatoria, tipo de selección, número de selección, entre otros, y seleccionamos el botón Buscar. El sistema nos muestra el resultado de la búsqueda y al seleccionar la opción Lista de actividades de la columna Acciones, visualizaremos el listado de actividades. Debemos tener en consideración que sólo se podrá realizar la presentación de ofertas durante el rango de fecha de esta etapa consignadas en el cronograma del procedimiento. Seleccionamos el botón Visualizar ofertas presentadas de la columna Acciones de la actividad alineado a la actividad Presentación de ofertas. Seguidamente, se mostrará la pantalla Listado de ofertas presentadas al procedimiento y se selecciona el botón Registrar, el cual permitirá registrar una oferta. A continuación, se muestra la pantalla Registrar, Documentación, Presentación oferta, donde visualizamos diversas secciones como Información del procedimiento de selección, de datos del participante, Representante legal, Consorcio, Datos del registro, Listado de documentos generales de la oferta, la cual es opcional, y Listado de ítems. Sección 1. Registrar datos del representante legal, Consorcio. Seleccionamos la opción Registrar datos del representante legal, Consorcio, y a continuación se visualiza la pantalla correspondiente. Seleccionamos el tipo de registro, Individual o Consorcio. Si seleccionamos tipo de registro, Consorcio, el sistema solicita información del representante legal, nombre del consorcio y miembros integrantes del consorcio. Para el ejemplo, seleccionamos el tipo de registro individual, para registrar como datos del representante legal e indicar si el proveedor es MIPE o es una empresa integrada por discapacitados. Una vez registrada la información correspondiente en esta sección, seleccionamos el botón Guardar borrador y el sistema nos retorna a la pantalla Registrar documentación presentación de oferta. Sección 2. Listado de documentos generales de oferta. La información de la sección Listado de documentos generales de la oferta es opcional. En caso el proveedor requiera registrarla. Sección 3. Registrar listado ítems. Elegimos el número de ítem sobre el cual registraremos la oferta y accedemos al botón Detalle de la oferta. A continuación, se muestra la pantalla Registrar documentos ítem presentación de oferta, donde se tiene que registrar los documentos específicos por ítem de manera obligatoria. Seleccionamos el botón Adjuntar de la sección Listado de documentos específicos por ítem. Aparecerá un mensaje informativo, el cual leemos detalladamente, y aceptamos. A continuación, procedemos a adjuntar el archivo y aceptamos el registro. Observamos que el documento específico se registró en el listado, debiendo verificar su correcta descarga y visualización. El registro de los documentos confidenciales por ítem es de manera opcional. A continuación, registramos el indicador si se aplica la Ley de Promoción de la Selva y el monto ofertado. Procedemos a guardar y se mostrará el mensaje de confirmación de registro, el cual aceptamos. Retornamos a la pantalla de registro de la oferta y verificamos la información ingresada de la oferta. Finalmente, guardamos en borrador la oferta y el sistema muestra un mensaje de confirmación de este registro. Cabe indicar que solo en estado borrador se podrá modificar la información de la oferta posteriormente. El sistema nos retorna al listado de ofertas presentadas al procedimiento. Para proceder con el envío de la oferta, visualizamos la oferta registrada y accedemos a la opción Modificar. En la siguiente pantalla, seleccionamos el botón Enviar. Cabe indicar que una vez enviada la oferta, no hay posibilidad de modificación de la misma. A continuación, el sistema muestra un mensaje informativo indicando si estamos seguros de enviar la oferta de forma definitiva, el cual aceptamos. Finalmente, visualizamos la oferta registrada con los estados Enviado y Válido, este último referido al RNP. Muchas gracias por la atención prestada.